Porque tu rena son como las papas abritas, que no puedes bailar solo una, los caguamos, apoyándote toda la vida, Donnie, Julie, Sol, Kimo, Wattie, Sector 6, Semuela, Hidalgo. Mi gente de Semuela, sonido fascinación caribe, yo tuve presente hoy, para mi compadre Caballito, Sonido Internacional, y la gente de Tolman, otra vez los amores. Amor, ahí está va. Son, 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 claro que no. Amor, amor. Ya llegaron los cachacos y el restaurante sonido de su móvil, Alcón, el Torres va en carrera. Dice que hay un dinero en el futuro de este niño, sonidero, y el tango, oí siempre el sonido tango, es un claveador. Ándale Caballito, fíjate en sección 7, déjense el sabor, mis saicados, los chanetes. Saludos a la gente del saludo, Rococo.